¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales Son nuestros sobrinos Y primero que nada ellos se van a presentar Empezamos del mayor al menor Tenemos a Juancho Gamer ¡Apronto! ¡Baile, baile, baile! Oigan, no se pueden enamorar de Juanito Él no puede tener novio Está prohibido un contrato Tengo 11 años Tengo 11 años Me gusta jugar Fim Foyer y restaurar como Rubik Voy en sexto grado de primaria Y mi belloja ¡Aplauso! ¡Aplauso! La segunda integrante es Ivana ¡Baila, Ivana! Tengo 5 Me gusta Free Fire ¡Aplauso! 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 También me gustan los juegos Rubik ¡Aplauso! ¡Aplauso! La tercera integrante se llama... ¡Amanda! 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 Cuéntanos ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¡Ay, me llamo Ivana! ¡Ay, te llamas Ivana! Me gusta usar el celular ¡Ah, te gusta usar el celular! ¡Oigan! Y me gusta usar el celular y mi cámara ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú eres de Frozen? ¡Amanda! ¡Muy bien! Niños, pongan atención Nosotros nos vamos a hacer preguntas Y ustedes nos van a tener que contestar Si se estuvieran que ir a vivir con unas vías ¿Con quién serían? Yo con él Ok, ¿por qué? Porque ya cambiamos, Amanda y yo Es que lo que no saben es que Amanda estaba muy pegada a mí E Ivana a Dafne Y de la nada, no sé qué pasó Que ahora Amanda está muy pegada a Dafne e Ivana a mí ¡Ay, cambió personalidades! ¿Y Juancho o su tita? No, pero si te tuvieras que ir con una, Juanito ¿Con quién te vas? Con la que me voy a pisar ¡No! Tienes que escoger a mí Con la que me voy a pisar Pues sí Eso Y tú, Amanda, ¿con quién te vas? ¿Con Nina o con Dafne? Con Nane ¡Ay, con Nane! ¿Por qué? Yo soy tu Nina Un aplauso, pero yo quiero a mi Nina Pero Nane es Nane Nane, Nane ¿Tienes novio? Ivana, ¿tienes novio? No ¿No tienes? ¿Ni un novio? ¿Por qué alguien te guste? No, ¿nadie, nadie? Ok ¿Tú, Juanito, tienes novio? ¿Tú, Juanito, tienes novio? ¿Tú, Juanito? ¿Qué? ¡No! ¡No puedo tener novio, Juanito! ¡Ni una! ¡Ni una puedes tener! Si te ríes es porque te gusta alguien Si te ríes es que es verdad ¿Qué quieres o no tienes, Juanito? ¿No tienes? ¿Quieres una novio? ¿No? Si ustedes quieren declararle el amor a Juanito Aquí comentan Pongan soy de Free Fire Ahora sí Amanda ¿Tienes novio? Sí Aquí tenemos fotos exclusivas de Amanda dándole un beso a un niño Que es su novio Oye, ¿cómo le haces? La más chiquita Estaría más tremenda Igualita, igualita ¿Cuánto llevas con tu novio? ¿Cuánto llevas con tu novio? ¿Cinco meses? Sí ¡Oh! ¡Y otra larga! Quisiera tener hijos algún día Ocho ¡Ni una dos! A ver Ivana, ¿tú quieres hijos? La verdad no ¡Ay, te voy San Pedro! Porque es que si me embarazo pues me voy a sentir mal Bueno, eso es cierto Vamos a ver cuando Ivana ya tenga novio Y tenga 25 años A ver si piensa lo mismo ¿Tú, Juanito, quieres hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos niñas y cuántos niños? Dos niños Una niña y un simbionte Es un simbionte Te asusto, te asusto Ay, yo soy tu santo Te parece a ti igual Mira, voltea la cámara Amanda Voltea la cámara Se parece a ti igual Para los que no sepan, Amanda es la más traviesa en el mundo Ven, mandale O sea, literal hace un chorro de travesuras Ayer a mí me agarró un vaso de vidrio que tenía agua Y lo aventó Y ella estaba descalza Bueno, aquí una pregunta para Cuancho ¿Qué pasó con tu novia Andrea? Nada, ya me la olvido Una frase mía Ayer tu historia Y yo la odio soy O sea, ya no hablas con ella ni como amiga Sí, solo somos amigos Ok, son amigos Ok, entonces Ella es tu ex novia Es tu ex novia Una vez fue tu novia, ¿no? No O sea, chicos, cuando fue un bailable Ahí se tomó una foto Aquí se están sacando trapitos Mira cómo se hacen los bebés Esa pregunta se la vamos a olvidar Sí, vamos a ver si cambian más Pero ya está más gratis Qué pena, qué pena Cada año les vamos a llamar estas preguntas Para ver si cambian de perspectiva, ¿ok? Ivana, ¿cómo se hacen los bebés? Con sangre Ok Con piel Ok Con vida Coca Ok Tú, Juanito, ¿cómo se hacen los bebés? Cuando uno y una mujer, ¿no? Cuando sí se besan y se pasan cosas La garganta ¿Pero ya tuviste ciencias naturales? Eh, no, todavía no Amanda ¿Qué? ¿Cómo se hacen los bebés? Con sangre ¿Con sangre? ¡Ah, eso! Se me escogen las niñas ¿Y con qué más? De ayunar ¿Con qué? Desayunar ¿Desayunar? Ah, ok Mientras desayunan, se hacen los bebés ¿Cuál es su hermano o hermana favorito? La mía, pues, Amanda Porque es de entierna Ah ¿Es de qué? Pierna Pierna Amanda, ¿por qué? Porque No, a cada rato Amanda Hablando Y ahora ¿Tú, Amanda? ¿Quién es tu hermano favorito? ¿Juancho o Ivana? Ajuancho ¡Venga! ¡Ven! 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 La que soporte ¡Ven! 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 Ya, ya no se peleen Ya, son hermanos Tienen que ser No, 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 no ¡No! ¡Ven! ¿Quién te pregunta? Oigan, ¿a quién prefieren? ¿A su papá o a su mamá? Yo a mi mamá, por su nariz. ¿Te gusta la nariz de tu mamá? Ok, costó mucho. ¿Y yo? ¿Tú, Amanda, a quién prefieres? ¿A tu mamá o a tu papá? Pero vete acá. A tu mamá. A tu mamá. ¿Y tú, Pancho? ¿Eh? ¿A quién prefieres? A mi papá, 10 de 10, se me llama 7.5. ¿Por qué? Yo a mi mamá, 10 de 10. Siempre tienes que prefiere a la mamá. No. Porque ya les dio la vida. ¿Qué les gustaría estudiar? Pues policía. Ok, policía. ¿Tú, Juanito? ¿Tú qué quieres ser de grande? El que estudia las estrellas. ¿Astrólogo? ¿Astrónomo? O sea, ¿quiere estudiar algo? Investigador sobre el espacio. ¿Cuánto vale la gravedad, Juanito? ¿Cuánto vale la gravedad? 90 centímetros cuadrados. No, 9.8. Amanda, ¿tú qué quieres ser de grande? De peso pluma. ¿Quieres ser peso pluma de grande? Ajá. Ok. A ver, ¿cómo baila peso pluma? ¿Cómo baila peso pluma? ¿Les ha afectado en su escuela ser sobrino de las hermanas, J.M.? Sí. No, 5. ¿Por qué, Juanito? Se la pasan a la mamá medio menos. O sea, eres popular. No. Son las niñas de cuarto y de segundo. Oh, Juanito. No. ¿Por qué iban? Porque ustedes no me recogen a la escuela. Pero yo una vez te fui a recoger. Sí, pero dame. A ver. Ah, dame. ¿Por qué no la recoges en la escuela? Porque yo no lo manejo. Bueno, sí se maneja. Pero lo más me tiene cara. ¡Unta! Oigan, amigos. Quiero hacer un video 24 horas siendo mamás, pero edición escuela. En donde los tengamos que llevar a la escuela. Nosotros peinarlos, hacerles el lonche y recogerlos, ayudarles a la tarea. ¿No van a poder? Sí podríamos, Juanito. Entonces, si quieren ese video... Oigan, el lonche está rico, porque si no, ya no vamos a pasar 24 horas. Ok. Y si quieren ese video, denle like, amigos, ¿ok? ¿Cuál creen de los tres que es el más tranquilo y cuál es el más desmadroso? Ah, yo creo que el más desmadroso es Amanda, porque... ¡Hablarlo ahorita! ¡Ey! Ahora sí, Ivana. ¿Y quién es el más tranquilo? El más tranquilo es Juan. Ok. Entonces, tú dirías que más tranquilo es Juanito, y luego sigas tú, y luego Amanda. Ah, sí. Ok. Juanito, ¿tú qué piensas? En la casa de Amanda es la más tranquila. Y además se destruye, somos dos, Ivana y yo. ¿Qué dices? Porque somos dos en un solo cuarto. Ay, no, ya es como cuatro horas. Es que ellos duermen juntos. Pero aquí, nada más destruir es Amanda, porque no son los papás. Se chifla. Y yo soy más tranquila, porque ya no estoy en mi cuarto encerrado. Ok. Y Juananda, ¿quién crees que es el más desmadroso? La pluma. Es su pluma, no. No, ¿quién crees que es el más travieso? Juanito, Ivana o Amanda. Amanda. Yo también lo pienso. ¿Quién es el más tranquilo, Juancho o Ivana? Amanda. Ah, Amanda. No. Es una mentirosa niña. Tu pelo. Dijo, tu pelo. Sí, ¿escucharon? Pon en cámara lenta, editor. ¿Qué pensarían si sus padres se separan? Pues yo me sentiría muy mal, porque eso significa divorciar. Ajá, ¿y qué sentirías? Que si yo me voy con mi papá, pues no me va a comprar nada. Y si me voy con mi mamá, sí me va a comprar muchas cosas. Entonces, ¿qué irías con tu mamá? Ok. ¿Tú, Juanito, qué sentirías? Bueno, voy a empezar sin ir a los pasillos. Si divorcian. Si llegan a divorciar. Según yo, yo voy a tener que quedar con mi mamá para ayudarle, porque mi papá es hombre. Pero si me traigo con mi mamá, yo me quedaría con mi tira Bete. ¿Pero tú qué sentirías si ya se divorciara? Imagínate, ver que tus papás ya no se amen, ya no se junten, que tu papá tenga otra novia, que tu mamá tenga otro novio. Mientras yo tenga más hermanos y siga con mi papá y con mi abuelita, sigo bien. ¿Y tu mamá? Mi papá no tengo nada. ¿Por qué no eliges a mamá? Amanda. ¿La tenemos que ayudar? También. También. Amanda, ¿tú qué pensarías si tus papás... Si no se sientes a mamá, yo la voy a preferir. Muy bien, muy bien. Da un aplauso a Ivana, un aplauso a Ivana, un aplauso a Ivana, un aplauso a Ivana. Ay, mi amor. Van a decir un recuerdo bonito que tengan con Dafne y uno conmigo. Un recuerdo con Dafne muy bonito, pues que me duermo a veces con ella. ¿Y conmigo? Pues que nos podemos ver con la niña. Nos podemos ver con la niña, muy bien. Es que me gusta esa película. Yo se la enseñé, ¿verdad? Sí. ¿Sigues, Juanito? Recuerdos bonitos que tengas con Dafne y uno conmigo. Chicos. ¿Qué carne no tengo? Mi cuerpo no quiero tampoco. Ay, ¿cuándo? ¿Desde que estaba chiquito que durmias con nosotros? Cuando Juanito estaba de bebé, yo siempre iba al cuarto donde él se acostaba a dormir y siempre lo levantaba cuando estaba bebé. Yo tenía como seis años y yo lo iba a cargar, etc. O sea, Juanito y yo crecimos como casi hermanos, por eso nos llevamos así. O sea, creo que yo le sea maldad a esa Juancho. Pero yo, Juanito, siempre te llevo al cine. Yo me acuerdo. O sea, que Juanito, yo siempre que veo que... Ay, Juanito, sí. ¿De verdad que te tengo cuando me llevabas así? Me dimití a darme cuando se quedan y que se pongan a la lluvia. Fue una temporada en la que yo todos los días me quedaba en la casa de Nani. Y yo cuidaba a Ivana y Ivana creció en mis brazos. ¿Verdad que desde que tú estabas bebecita? ¿Sí? Yo siempre iba a quedarme allá. Juanito también jugábamos al Xbox. Oye, también jugábamos con los perros. Ajá, antes cuando yo no tenía vida social, no tenía amigos, no tenía novios, no tenía ni celular, nada de eso, yo me quedaba mucho a dormir con Nani. Y yo le ayudaba a limpiar la casa siempre. Y nos íbamos a la alberca, ¿se acuerdan? Sí, nos íbamos a la alberca. ¿A la alberquita chiquita? ¿A la alberca que tenemos? No me acuerdo, pero me acuerdo que en la alberca casa una vez te quedaste. Ayudaba a recoger a mi mamá y a mí se me salieron los perros y estaría casi teniendo los muebles en la casa. Pero Juanito, sí o no, cuando sale una película que a ti te gusta, yo te llevo a verla. Bueno, sí, pero no me llevo hasta verla de Flash. ¿Saben lo que es la menstruación? No. No, 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 no. ¿No sabes Ivana qué es? No. ¿Qué te suena menstruación? ¿Recoger la casa? Ok, recoger la casa. ¿Nada más o algo más? Hacer los teléfonos. Ok, hacer teléfonos. Muy bien, mi amor, estás casi lo correcto. ¿Tú, Juanito, sabes qué es la menstruación? ¿Cambio de mujeres sangre? Sí, es eso. ¿Cada cuánto paso? 24. ¿Cada dos o tres meses? No. A mí, a mí no se me va. Pero es un fin de la persona, pero pasan cada mes. Pero bueno, ahora sí, ¿les gustó esta plática entre tías y sobrinos? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Nos faltan tantas preguntas, nada más cinco para cada quien. Sí, fue bien poquita. Pero ahora van a demostrar su talento, ¿ok? Van a demostrar su talento, chicas. A ver, Juanito, empiezas tú. ¿Qué talento tienes, Juancho? ¿Qué talento tienes? Tienes un cubo Rubik. ¿Tú trajiste tu cubo Rubik? ¿Tienes cables? ¿Cables? ¿Para qué cables? Cables sueltos. No. Yo pego un imán, lo meto en agua caliente y le pongo el cable y sale la electricidad de afuera. ¡A la torre! ¡Nos quería electrocutar, Juanito! Juanito también hace dibujos de animación. ¿No traes tu libreta de dibujos? ¿Eh? ¿No traes tu libreta de dibujos? A ver, una pluma y si me pusieron una hoja, me dibujó Goku. Ok. ¿Dabne, tráele? Ándale. Rápido. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tú, Ivana. Ivana tiene una muy bonita voz. Cántala de Chacalito. Ahí va. Una, dos, tres. Cántala de Chacalito. Ya, Carlita. Ya, Carlito. Ya, Carlita. Cántala de eso. Oh, oh, a detrás de esa de muñeca. Oh, oh. Cántala de esa de muñeca. ¿Qué estás cantando, Ivana? La vela de Pepe Muy bien, aplausos para Ivana Pueden ver a una niña traviesa en esta época Solo en la placa dándole a la celular ¡Esto es detrás de mi chacalito! ¡Como tú estás de mi chacalito! ¡Eso! ¡Esto es de mi chacalito! Vamos a ser ya en el carro y ya está ¡Chacalito! ¡Esta es bruta de mi chacalito! Ahora, Amanda ¿Puedes bailarnos de peso pluma? Ok, muchas gracias, mi amor ¡Eso! ¿Quieres mi cel? ¡Yo también! ¿Pero quién es tu persona favorita? ¡Nina! ¡Muy bien! ¡Ay, en serio, Amanda! Ya no te vas a quedar en mi cuarto a dormir ¿Cómo es posible de este suceso? Dile, me quedo con Inna Voy a jugar Free Fire con Pancho Y con Ivana Y la voy a maquillar a Ivana Amigos, aquí acabó el video De las preguntas incómodas a nuestro sobrino Si quieren parte 2, coméntenos Les hicimos algunas preguntas, pero la verdad es que son unos chukis y no se quedan quietos No se quedan para 50 preguntas O si quieren algún otro video con los niños, aquí comenten qué tipo de video ¿Quieren salir más videos de los JM? Sí Pues ahora les vamos a cobrar Ellos tienen su canal de los Molina por si quieren ver sus videos Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo soy como DalisJM Yo como DalisJM Juancho-mj1 Ivana-mj2 Y Amanda-mj3 Ahora sí, te digamos adiós 1, 2, 3 ¡Adiós! ¡Adiós!